Nos encontramos con Juan Luis Gallardo, que es el responsable de Ecoculture para la zona de Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid. Estamos en un cultivo de maíz que estaba hace un par de semanas afectado por toxicidad de herbicidas. Y lo que podemos ver es que hemos recuperado el cultivo prácticamente en su totalidad. Juan Luis, ¿nos puedes explicar qué es lo que pasaba aquí y qué tratamientos de la línea de ecocultura hemos hecho? Bueno, pues nos encontramos en Extremadura, como bien ha hablado Ángel, en la provincia de Badajoz. Esta parcela en concreta se sembró un poquito tarde, la tierra estaba muy seca. Y se le tuvo que dar un riego abundante de agua para que naciera el maíz y después se le dio un tratamiento de herbicidas. La planta se le pegó fuerte y estaba muy pegada de herbicidas y también lo ha favorecido el agua. ¿Qué hicimos con Ecoculture? Pues le echamos el X-Stress, 2 litros hectáreas y 7 litros de NH-Delta exactamente el día 6 de julio. Se trató vía radicular, por riego. Y aquí estamos viendo cómo está la planta ya, el crecimiento que ha tenido, el color que está totalmente sana. También tiene Ángel unas plantas que hemos arrancado que se pueden ver perfectamente el sistema radicular que está haciendo el maíz. El color es muy importante en la planta, en la raíz, perdón. Como podemos ver aquí, la producción de pelos absorbentes es muy importante y podemos decir que esta planta está en buenas condiciones para seguir produciendo pelos, crecer y desarrollarse correctamente a partir del daño que sufrió por herbicidas cuando hubo el problema que mencionaba Juan Luis. Se están viendo que se están creando ya raíces nuevas con un potencial muy grande y raíces fuertes, o sea que las podemos ver, el sistema radicular que tiene. Unos de los parámetros que se resienten en situaciones de toxicidad por herbicidas es la fotosíntesis. La fotosíntesis tarda varias semanas en recuperarse, pero lo que podemos ver es que aquí hemos recuperado los parámetros fotosintéticos y la planta está trabajando a pleno rendimiento. ¡Gracias!